Por primera vez en vivo, en la cruceta del Vigía, en la colina del Castillo Serrayés, Los Walters presentan su nueva música en Ponce. Prepárate para compartir este momento donde la narrativa navegará entre la fantasía y el baile. Los Walters, en vivo, nueva música. Sábado 4 de noviembre, la cruceta en los predios del Castillo Serrayés. Consigue tus boletos en PRTicket. Es hora de bailar. Sábado 4 de noviembre, la cruceta en PRTicket.